... ... ... ... ... ... o en el sector constitucional, por lo cual se construye. Bueno, me tomo un tren y me voy a trabajar las fábricas estas que se empiezan a... ...que se termina viviendo allí, también hace que... ...que viven cerca de la ciudad. Pero que la gente y los que no van a ser, no van a ser, no van a estar viviendo allí, y viviendo en las zonas cercanas, no van a ser. En el barrio de la ciudad, en la ciudad, en la ciudad. Y allá arriba, ya estaba antes. En la ciudad de la ciudad, en la ciudad. Gracias por ver el video.